En una misma piel, mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi de él. Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Si tú eres mi hombre, yo tu mujer, donde quiera que esté amor, contigo yo estaré. Porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar, todo puede ser mentira. Pero nosotros somos verdad, mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi de él. Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Dos islas que se buscan entre la niebla de las dos. Y si tú eres mi hombre y yo tu mujer, donde quiera que esté amor, contigo estaré. Lejana o cercana No quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Historia de amor Cuando la vida no sufriré No sufrirme el corazón Mi estrella es sola tuya Tu estrella, solo yo Si tú eres mi hombre Yo tu mujer Donde quiera que estés amor Contigo estaré Lejana o cercana Tú lo quieras o no No hay muerte en el mundo Que consiga matar Historia de amor Historia de amor Si tú eres mi hombre y yo Tu mujer Donde quiera que estés contigo estaré Si tú eres mi hombre y yo Te sufrirme el corazón Te sufrirme el corazón Te sufrirme el corazón Y yo soy tuya Suya Todita tuya Y separables Y separables Y separables Como el frío y el mar Siempre juntos Y separables Donde quiera que estés contigo estaré Y separables Y separables Y separables Si tú eres mi hombre y yo Tu mujer Tú longues Y separables Y separables Y separables Tú Protegial